Uno de los factores más importantes en la fisiopatología del reflujo gastroesofágico es la presencia de una hernia yetal. Esto va a provocar un reflujo precoz gastroesofágico, una disminución del vaciado o una disminución del clearance del bolo alimenticio, así como alteración de los mecanorreceptores que se encuentran a nivel distal del esófago. Además, va a haber un desplazamiento del ligamento frenoesofágico al momento que también el esfínter esofágico inferior se vuelve intratoráxico y hay alteración del diafragma a nivel del hiatoesofágico. Por otro lado, una exposición prolongada al reflujo va a provocar una esofagitis. Y si bien al inicio mostramos que según la característica fenotípica puede haber una esofagitis no erosiva, esofagitis erosiva o un esófago de Barrett, puede también haber una evolución entre ellas. Una esofagitis de inicio puede evolucionar al esófago de Barrett y este a una displasia y posteriormente al adenocarcinoma. Entre los factores que modifican la presión del esfínter esofágico inferior tenemos los que aumentan la presión del esfínter, hormonas como la gastrina, la motilina, péptidos como la bombecina, la encefalina y la sustancia P, y fármacos como los alfadrenérgicos, antiácidos, la metoclopramida, la domperidona, prostaglandinas F2 y alimentos como las proteínas. Por el contrario, aquellos que favorecen el reflujo, es decir, que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, hormonas como la colesistoquinina, estrógenos, progesterona, el glucago, la somatostatina y la secretina. Péptidos como el péptido inhibidor gástrico y el péptido inhibidor vasoactivo y el neuropéptido Y. Fármacos como los betadrenérgicos, los antagonistas del calcio, barbitúricos, diazepam, la dopamina y la teofilina. Alimentos como la grasa, el chocolate y el alcohol. En cuanto a la clínica, lo más frecuente en 75% de pacientes va a ser la pirosis. Y casi 98% de la población va a presentar pirosis más regurgitación ácida. Además puede haber disfagia o dinofagia, hipo, dolor toráxico o epigástrico, pérdida del esmalte dental y náuseas. Esa es la clínica típica. Pero hay además sintomatología respiratoria atípica como la tos crónica, la bronquitis, el asma y puede evolucionar hacia un absceso pulmonar. Puede haber dolor precordial. Y como síntomas otorrinolaringológicos tenemos el laringoespasmo, la disfonía, la tos persistente, el dolor faringio, la disfagia intermitente, la odinofagia, la otitis media y el aclaramiento de la garganta. El diagnóstico de la enfermedad por reflujo va a ser sobre todo endoscópico por la PH y metría y una prueba de perfusión ácida de Bernstein. En este caso la clínica no es contributoria. A la endoscopía se utiliza la clasificación de los ángeles que describe la extensión de la injuria mucosa con buena correlación al grado de exposición ácida al esófago. Así tenemos que en esta clasificación de los ángeles hay 4 grados de esofagitis. En el grado A, cuando hay más de una ruptura mucosa, pero estas son menores de 5 milímetros. En el grado B, hay igualmente más de una ruptura de la mucosa del esófago, pero estas son más amplias, mayores de 5 milímetros, sin sobrepasar pliegues. En el grado C, ya sobrepasan pliegues, pero afectan menos del 75% de la circunferencia esofágica. Y en el grado D, compromiso de los pliegues esofágicos en más del 75% de la circunferencia del esófago. En la prueba de la pHimetría, es un monitoreo ambulatorio, las ventajas de este procedimiento es que es portátil y puede realizarse estudios a corto y a largo plazo. Puede ser tan corto como 15 minutos o tan largo como 24 horas. Va a valorar la capacidad del esófago para eliminar el ácido. Asimismo, se mide la presión del esfínter esofágico inferior y si es de 1 a 2 milímetros, ya es diagnóstico de reflujo. Va a registrar el número de episodios de reflujo durante el día y permite relacionar los episodios de reflujo con los síntomas. En la prueba de Bernstein, es una prueba de perfusión ácida esofágica. Se coloca una sonda nasoesofágica de aproximadamente 25 centímetros en donde se va a instalar una solución de ácido clorhídrico al 0.1 normal en una velocidad de 6 a 8 milímetros por minuto. Y se coloca con un tubo en Y en donde se va a intercalar una solución salina normal. Si bien esta prueba tiene una baja sensibilidad, es positiva si el paciente presenta dolor luego de la instalación ácida. En cuanto al tratamiento del reflujo, tenemos tres enfoques. El tratamiento puede ser médico de inicio y si esto no cede a la sintomatología, se puede proceder al tratamiento quirúrgico. Alternativamente, se puede ofrecer un tratamiento endoscópico. El tratamiento médico consiste en la dieta. Como ya vimos, hay factores que favorecen la disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Entonces, hay que tratar de disminuir este tipo de alimentos y por lo contrario, incrementar la dieta con factores que pueden mejorar el tono en el esfínter esofágico inferior, como son las proteínas. Cambios en el estilo de vida. Y debe haber un aumento de la cabecera de la cama en 15 a 25 centímetros. El tratamiento farmacológico incluye los anti-H2, los proquinéticos y los inhibidores de la bomba de protones. Cuando la sintomatología no cede a la instalación de esta terapéutica, entonces se debe avanzar hacia el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo incluye la fundoplicatura. Y la fundoplicatura puede ser de manera abierta, convencional o actualmente la más utilizada, fundoplicatura laparoscópica. A la vez puede ser una fundoplicatura total, completa, de 360 grados, llamada fundoplicatura de Nyssen. O puede ser una fundoplicatura parcial de Tupé. Alternativamente, se están utilizando un tratamiento endoscópico con la inyección de polímeros inertes o la aplicación esofágica intraluminar o cauterización por radiofrecuencia. Sin embargo, esto se utiliza en pacientes con alto riesgo quirúrgico en los cuales no se pueda realizar el tratamiento quirúrgico. Estos son tratamientos alternativos que van a recurrir, más que el tratamiento quirúrgico, porque hay que indicar que la fundoplicatura a lo largo del tiempo también va a producir un porcentaje de recurrencia de la enfermedad. Sin embargo, la recurrencia es mucho menor en el tratamiento quirúrgico, frente a cualquier otro tipo de tratamiento. Aquí observamos la fundoplicatura de Nyssen, consiste en realizar como a manera de una bufanda alrededor del esófago abdominal. Se va a replegar un poco el esófago abdominal y la parte superior del fondo gástrico se va a realizar como una bufanda y sobre este se va a suturar sobre el esófago. Ahora veamos otra patología del esófago. Esta es la hernia hiatal. La hernia hiatal también es llamada hernia diafragmática y se puede definir como la protrusión del estómago que se introduce en el mediastino a través del hiato esofágico del diafragma. Como observamos en esta figura, el esófago va a ascender, como en este caso, y el estómago se va a deslizar hacia el mediastino. Las hernias hiatales pueden ser de dos tipos. En esta lámina observamos una hernia hiatal de tipo 1 o llamada por deslizamiento. Son las más frecuentes y las que se asocian a reflujo gastroesofágico. Hay otro tipo de hernias en la cual el esófago queda en su lugar y paralelo a él se va a desplazar el fondo gástrico hacia el mediastino. Eso se llama la hernia paraesofágica. Ya vimos la tipo 1, una hernia por deslizamiento, como vemos aquí. Parte del estómago pasa hacia el mediastino a través del hiato esofágico que se encuentra en el diafragma. Esta hernia incrementa el riesgo para que se produzca reflujo gastroesofágico. En la tipo 2, el esófago queda en su lugar y el fondo y la porción más proximal del estómago va a pasar a través del hiato esofágico y se introduce en el tórax paralelo al esófago. Por eso se llama una hernia hiatal paraesofágica. Son las menos frecuentes. Nuevamente, aquí vemos el estómago normal. Existe un esófago intraabdominal que mide aproximadamente 5 centímetros. Pero cuando hay una alteración a nivel del hiato esofágico, se produce una hernia. Ya sea por deslizamiento, como es la más frecuente en este caso, o por paraesofágica, como en este otro caso, que es menos frecuente. Una vez más, una hernia por deslizamiento, la más frecuente, asociada a reflujo gastroesofágico. La hernia tipo 2, paraesofágica, es la menos frecuente y menor asociación con reflujo gastroesofágico. Además, pueden haber combinaciones de ambas. Y en cuanto a la clínica de las hernias, esta va a diferir un poquito según el tipo de hernia. En las tipo 1, por deslizamiento, se va a presentar pirosis, recurgitación, dolor toráxico, disfagia. Y esta es la que se encuentra más asociada a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En la tipo 2, se siente una sensación de llenura y saciedad después de las comidas. Sensación de sofocación. Dolor tipo angina de pecho. Síntomas empeoran con la posición. Y es tan raramente asociado a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recuerden bien, las hernias yatales más frecuentes son las hernias tipo 1 o por deslizamiento. El diagnóstico se va a realizar con una radiografía de esófago o estómago contrastada, una radiografía de tórax y anendoscopía alta. Posibles complicaciones de las hernias yatales, sangrado, que va a ser crónicamente no muy agudo, no muy importante, y va a condicionar una anemia crónica. También se puede producir, sobre todo en las tipo 2, aspiración pulmonar. Una vez más, hernia tipo 1 por deslizamiento. El esófago asciende en el mediastino y todo el estómago también asciende en el mediastino. Es un por deslizamiento a nivel del hiato esofágico. Aquí lo observamos a la radiografía contrastada. Pero cuando el esófago queda en su lugar y es el fondo gástrico el que se desliza, esto se llama hernia paraesofágica. Son las menos frecuentes. En el tratamiento de las hernias yatales, el objetivo es aliviar los síntomas y prevenir las posibles complicaciones. Reducir la regurgitación del contenido gástrico al esófago. ¿Por qué? Porque el contenido, la regurgitación, esto va a traer como consecuencia la enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo puede desencadenar esofagitis, esófago de barret, displasias y en la evolución podría desencadenar adenocarcinoma. El tratamiento médico incluye antiácidos y anti-H2, neutralizantes de la acidez del estómago e inhibidores de la bomba de protones. El objetivo del tratamiento quirúrgico en la hernia yatal es en primer lugar reducir la hernia, o sea, reducir el contenido gástrico que se encuentra a nivel mediastinal. A la vez que se crea un esófago abdominal de más o menos unos 5 centímetros y se realiza una fundoplicación a nivel del estrecho del diátono. Como ya mencioné, esta cirugía de la fundoplicación tiende a recurrir la enfermedad y además es un procedimiento quirúrgico como todo procedimiento quirúrgico sujeto a complicaciones. Estos son riesgo de sangrado, infecciones e injuria de órganos, atelectasia o neumonías. Las fundoplicaturas pueden ser de dos tipos, totales o parciales. En primer lugar, la fundoplicatura debe estar asociada, primero, reducir la hernia, o sea, el contenido gástrico que se encuentra en el mediastino hay que retraerlo, hay que volverlo intraabdominal. En segundo lugar, el hiato esofágico que se encuentra elongado o dilatado, hay que cerrarlo, hay que estrechar el hiato. Y en tercer lugar, realizar una aplicación del estómago alrededor del esófago abdominal. El estómago envuelve alrededor del esófago. Y puede ser, en este caso, lo envuelve completamente, es una fundoplicatura total o de nice, es de 360 grados. O puede ser parcial, fundoplicatura de tupé. Una vez más, para observar la cirugía, en este caso la paroscópica, vimos una pinza laparoscópica, fundoplicatura de nice, primero hay que estrechar el hiato, porque si no va a regresar la hernia. En segundo lugar, realizar la aplicación. Aquí está siendo jalado el fondo gástrico alrededor del esófago abdominal. Y el estómago es aplicado sobre el mismo. Aquí vemos 360 grados. A manera de una bufanda. Ahora veamos un poco acerca de los tumores benignos del esófago. Estos se presentan en 0.6% de los tumores de esófago. Y su benignidad es difícil de afirmarla en base a una simple endoscopía o a diagnósticos por imágenes. El diagnóstico definitivo lo va a dar la patología después de la resección quirúrgica. En la mayoría de los casos es necesaria resecar completamente la lesión para poder llegar al diagnóstico definitivo. Ante una sospecha de un tumor benigno, la conducta va a depender de acuerdo al paciente y de acuerdo al estado general del mismo. Clínicamente son asintomáticos y la identificación por lo general es fortuita en una endoscopía alta o una radiografía contrastada de esófago que es pedida ante síntomas digestivos. La disfagia es el signo más frecuente. En el tercio superior se va a acompañar de alteraciones de la deglución, regurgitaciones o falsas rutas responsables de síntomas pulmonares, tos crónica o neumopatía residivante. En el tercio inferior es responsable de síntomas de reflujo o síntomas de acalacia. Los exámenes que se deben pedir si es que no han sido pedidos son la radiografía de esófago estómago contrastada, radiografía de tórax anteroposterior, puede además asociarse a una tomografía o una resonancia. Asimismo una endoscopía digestiva alta. En relación al tipo histológico, estos pueden crecer de todas las capas del esófago. Sin embargo, los más frecuentes son aquellos los llamados submucosos o mejor dicho, subepiteliales. Los tumores mucosos son raros en esófago. Histológicamente los más frecuentes son en 50% de casos los tumores de origen conjuntivo. Por ejemplo, el leio mioma. 20% son quísticos y 16% se deben a células granulosas. Como ya dije, el tratamiento es la exéresis endoscópica cuando los tumores son pequeños, menos de 2 centímetros. Si estos son más grandes, habrá que realizar una exéresis quirúrgica. Entre ellos tenemos el anillo de Chatzky. El anillo de Chatzky se localiza en la unión escamo-cilíndrico, es decir, en el tercio distal del esófago. Frecuentemente se asocia a reflujo gastroesofágico y a hernia y a tal. En este caso solo se ofrece manejo médico y con esto revierte. El síndrome de Plummer-Binson. En este vamos a encontrar unas membranas esofágicas cervicales que van a presentar disfagia, anemia por déficit de hierro. El tratamiento consiste en dar suplemento de hierro y el paciente va a mejorar. Como ya dije, en cuanto al origen histológico, los de tejido conjuntivo son los más frecuentes. A la cabeza el leio mioma. Produce obstrucción y dependiendo si es muy grande el tumor, puede dañar la mucosa y producir este daño en la mucosa y ulcerarla. En los tumores benignos de esófago no está indicada la biopsia. Esto puede generar complicaciones como son sangrados o hematomas. En los tumores benignos, estos deben ser completamente resecados. O sea, la exéresis quirúrgica del tumor. Y finalmente la anatomía patológica de la pieza dará el diagnóstico definitivo. No se debe indicar en estos casos pequeñas biopsias para realizar el diagnóstico. Los tumores de la mucosa tenemos papilomas que pueden ser pequeños y asintomáticos. En segundo lugar, después de los leio miomas, se encuentran los quistes congénitos, sobre todo del segmento inferior del esófago. Más raros son los mesenquimales. Estos son redondeados. Y como ya dije anteriormente, tumor benigno de esófago no se debe biopsiar. La complicación de esto serán hemorragias o adherencias a la mucosa que harán mucho más difícil la cirugía. Hablemos un poco acerca del tumor maligno del esófago. El cáncer de esófago constituye el tercer cáncer digestivo después del cáncer de estómago y de colon. Tiene una extremadamente alta mortalidad. Y desde un punto de vista histológico, el más frecuente es el cáncer epidermoide, en 85% de casos. Menos frecuente es el adenocarcinoma, que asimismo se encuentra en el tercio inferior. Como factores de riesgo para ambos tenemos, para el cáncer epidermoide de esófago, el tabaco y el alcohol. Y para el adenocarcinoma de esófago, la enfermedad por reflujo, el esófago de barret, la calacia, la ingesta de bebidas calientes, la obesidad, el tabaco y el alcohol. Asimismo las nitrosaminas y mala higiene dental. El esófago de barret se define como una condición premaligna que ocasiona una metaplasia del epitelio del esófago distal debido a exposición al ácido gástrico por esofagitis por reflujo. Vemos en esta zona normalmente el epitelio del esófago es poliestratificado, plano, no queratinizado. Esto va debido al reflujo gastroesofágico, a esta irritación, puede devenir en una metaplasia escamo-columnar, como vemos acá. En cuanto a la frecuencia, el carcinoma escamoso es más frecuente en el tercio medio, en segundo lugar en el tercio inferior y menos frecuente en el tercio superior. Si hacemos una, en términos generales, ambos ya sean carcinoma escamoso más el adenocarcinoma, más frecuente es en el tercio inferior. En segundo lugar, tercio medio y menos frecuente es en el tercio superior. En cuanto a la clínica, va a ser la disfagia, primero a sólidos, luego a líquidos, hipersialorrea, recurgitaciones, halitosis, pérdida de peso, la disfonía, tos, aspiración pulmonar, dolor toráxico y puede haber hemorragia digestiva alta. Es necesario remarcar que como síntoma la pérdida de peso sola tiene mal pronóstico en el paciente, independientemente del estadio de la enfermedad. Para el diagnóstico se utiliza la endoscopía digestiva alta y biopsia o también se puede asociar a una ecoendoscopía. Para el estadiaje es necesario una radiografía de esófago estómago contrastada, una tomografía helicoidal, una broncoscopía para ver si hay compromiso pulmonar y una tomografía por emisión de positrones con una dextrosa marcada, la 18-fluor-dextoglucosa marcada a nivel del carbono 18 se marca con flúor para ver en qué otras zonas se encuentra metástasis del cáncer de esófago. Una vez más, en el estadiaje del esófago, los indicadores de pronóstico van a ser, uno, la profundidad de la penetración de la lesión. Es por eso que es importante la ecoendoscopía porque va a indicar cuán profunda es la lesión y la invasión ganglionar. En cuanto al TNM del cáncer de esófago, tenemos que el tumor puede ser T1, T1M de la mucosa o T1S de la submucosa, T2 el que invade la capa muscular, T3 que va hasta la adventicia, T4 que se extiende hasta estructuras vecinas adyacentes. N está en relación a los nódulos metastásicos linfáticos y M a metástasis a otros órganos y a distancia. El TNM nos va a dar el estadiaje de la enfermedad y así vamos a tener que en el estadio 1 es cuando el tumor está en la mucosa o la submucosa sin compromiso ganglionar, sin metástasis. El estadio 2 puede ser 2A cuando va a la muscular o a la adventicia, sin ganglio, sin metástasis. 2B puede ir mucosa, submucosa, hasta la muscular, pero ya tiene compromiso ganglionar, sin metástasis. Estadio 3 el que va hasta la adventicia con compromiso ganglionar, sin metástasis. Estadio 4A es cualquier tumor, cualquier nivel de extensión del tumor, cualquier extensión ganglionar, pero con metástasis, pero esta metástasis es a una adenopatía a distancia. En el estadio 4 cualquier extensión del tumor, cualquier extensión ganglionar, pero la metástasis va a un órgano a distancia. Hagamos una salvedad N1 para carcinoma epidermoide de esófago diseminado a la región cervical, mediastino y ganglios perigástricos. Los ganglios mucho más extensos como son los celíacos se consideran M1 por la distancia. Ese mismo ganglio, el ganglio linfático celíacos, para el adenocarcinoma es N1. Una vez más, estadiaje de cáncer de esófago. Estadio 0 es cuando se encuentra in situ, cáncer en la mucosa, in situ, que no vence la lámina propia. Estadio 1 abarca la mucosa y la submucosa. Estadio 2, mucosa, submucosa, muscular. En el estadio 2 puede también ver hasta la muscular, pero con compromiso ganglionar. El estadio 2, 2B. El estadio 3 va hasta la adventicia con compromiso ganglionar y el estadio 4 cuando ya hay metástasis a distancia. Las cadenas ganglionares en el esófago corren paralelamente a este, como observamos aquí. En una segunda estación corren alrededor de los vasos que van a irrigar, que son a nivel subclavio, a nivel cervical. Y como ven acá, en paralelo, al esófago. En cuanto al tratamiento del cáncer de esófago. La cirugía es el tratamiento de referencia en estadio precoz. Es decir, tratamiento curativo es quirúrgico en estadio precoz. Cuando la enfermedad está en estadio loco regional, o sea, solamente confinado al esófago, es aceptado varios tipos de tratamiento. Puede ser la cirugía sola, quimio y radioterapia definitiva, quimio y radioterapia asociada a cirugía. Este último es actualmente la más aceptada como manejo de cáncer de esófago, confinada solamente a la vísera, es el esófago, sin metástasis. La mejor vía de abordaje está aún controversial. Son válidos tratamientos paliativos en los casos que se presenten metástasis. Puede colocarse una prótesis que atraviese el tumor a fin de mantener o preservar el tracto gastrointestinal. O cuando ya hay una obstrucción completa debido al tumor, lo que se hace es una gastrostomía para alimentación. Estamos hablando en este caso de tratamiento paliativo para cáncer metastásico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, puede proponerse la resección del tumor. Y esto es la esófago, gastrectomía y borleguis, que asocia una toracotomía derecha más una laparotomía. Otra opción es la toracotomía izquierda con incisión tóracoabdominal o una laparotomía más cervicotomía. La reconstrucción es decir, si se reseca el esófago y parte del estómago, entonces para preservar la continuidad del tracto digestivo hay que ascender o subir una víscera hueca. Y esta reconstrucción puede hacerse con un tubo de estómago o con una transposición de colon o con una transposición de intestino delgado. Lo más utilizado frecuentemente es la transposición de colon. Veamos acá, esofagectomía transtoráxica, operación de Ivor Lewis. Como dije, una toracotomía derecha asociada a una laparotomía, o sea, un doble abordaje. Un abordaje toráxico a fin de resecar todos los ganglios que se encuentren a ese nivel, incluyendo la tumoración. Aquí vemos que ha sido seccionado el esófago. Y luego de resecar la pieza anatómica, o sea, la zona del tumor, del esófago, se ha ascendido, en este caso, la reconstrucción se está haciendo con un tubo de estómago. Que está siendo anastomosado a la porción proximal del esófago. Otra alternativa es la esofagectomía transhiatal, que consiste en una laparotomía, como vemos acá una incisión, una laparotomía. Y a través del hiato esofágico es resecado el esófago. Es una resección ciega, como vemos acá el cirujano no ve lo que está resecando, solo lo está palpando. En una zona vascular, recordemos que el esófago tiene cuatro capas, mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Y alrededor de esta adventicia hay simplemente una grasa paresofágica. Esta zona vascular es por donde va a pasar la mano del cirujano para disecar y resecar toda esta zona del esófago. Se debe asociar a una cervicotomía, como vemos acá, a fin de hacer la sección del esófago proximal. En este caso también han ascendido un tubo de estómago, que se están anastomosando a la porción proximal del esófago. Vemos a través del hiato esofágico, que en el diafragma está ascendiendo el tubo de estómago. Veamos ahora otra patología esofágica, no menos importante, como es la perforación esofágica. En cuanto a sus causas, la más frecuente es la hiatrogénica, en 54% de casos. Menos frecuente es la traumática, en alrededor de 20%, espontánea en 16%, la ingestión de cuerpo extraño en 7% y tumoral en 4%. La hiatrogénica es más del 50%, es la más frecuente. Y esta puede deberse a la instrumentación. Recordemos que en un inicio, cuando hablábamos del divertículo de Senker, en la porción proximal del esófago, decíamos que esta es una zona de debilidad. Cuando se realiza una endoscopía, en general cuando se realizan endoscopías, ya sea alta o baja, lo primero que se hace es una insuflación de la víscera hueca. Se va a instilar o se va a dilatar esta víscera con aire. Y si hay una zona de debilidad en la pared, pues en esta zona va a haber una lesión. Puede ser también intraoperatorio, como vimos en la cirugía anterior, la esofagectomía transiatal. Esta resección es a ciegas, es manual y a ciegas. Esto puede provocar una perforación esofágica que puede pasar inadvertida en el posoperatorio. También producto de radiación o de escleroterapia puede producirse perforación, menos frecuente. Traumática en el trauma abdominal penetrante o trauma toráxico penetrante, trauma cerrado o debido a ingesta de cáusticos. Otras causas son menos frecuentes. La ingestión de cuerpo extraño, sobre todo en pacientes pediátricos. Los lugares más frecuentes de perforación, el tórax en 54% de casos, a nivel cervical 40% y abdominal menos frecuente 6%. Consideremos pues que el esófago abdominal es el más pequeño y el más corto. La clínica, la mediastinitis, que se va a traducir como fiebre, dolor y leucocitosis. Sepsis de rápida evolución, enfisema en el cuello, derrame pleural y neumotórax. Hay que señalar a este nivel que la mediastinitis, por sí, independientemente de la causa de la perforación, está asociada a una muy elevada mortalidad. En cuanto al tratamiento, si la perforación se hace evidente o si es diagnosticada, tiene menos de 6 horas, el tratamiento será la toracotomía de urgencia, sutura de la perforación más drenaje. Pero si la perforación tiene más de 6 horas, entonces el tratamiento será drenaje, más derivación y reconstrucción tardía. Veamos ahora algunas preguntas relacionadas a patología esofágica. Mujer de 52 años que consulta por presentar desde hace varios meses dificultad para tragar tanto líquidos como sólidos, así como recurgitaciones de comida sin digerir. En el proceso diagnóstico, se realiza una manometría esofágica con los siguientes hallazgos. Ausencia de peristaltismo en el cuerpo esofágico, hipertonía y relajación incompleta del esfínter esofágico inferior tras la deglución. ¿Cuál es el diagnóstico? Uno, espasmo esofágico difuso, dos, acalacia, tres, peristalsis esofágica asintomática, cuatro, esofagitis por reflujo, cinco, esclerodermia. Bueno, una paciente, mujer adulta, con disfagia líquidos y sólidos. Y a la manometría, ausencia de peristaltismo en el cuerpo esofágico, hipertonía del esfínter esofágico inferior. Lo hemos repetido varias veces. En esta patología hay una dilatación o distensión a nivel del cuerpo esofágico asociado a una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Y a la radiografía vamos a ver una imagen de pico de pájaro, la radiografía contrastada. Creo que pueden llegar al diagnóstico. Esto es la acalacia. Otra pregunta. La afección primaria de la motilidad del esófago en la calacia se debe a espasmo difuso del esófago, alteración del ángulo de gis, reflujo gastroesofágico, hernia del hiato esofágico, trastornos del esfínter esofágico inferior. Dijimos que hay en la calacia, hay una dilatación del cuerpo esofágico asociado a una hipertonía del esfínter esofágico inferior. ¿Espasmos difuso del esófago? No, en este caso no hay esa alteración. Alteración del ángulo de gis tampoco, reflujo y hernia del hiato, estos están relacionados entre los dos, no tienen nada que ver con la calacia. La respuesta es la E, trastornos del esfínter esofágico inferior, o mejor dicho una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Otra pregunta, paciente con reflujo gastroesofágico, pirosis y discreto dolor retroesternal. El diagnóstico corresponde a hernia del hiato. En relación con la frecuencia, ¿qué tipo de hernia y etal espera encontrar? Tipo 1 asociada a úlcera péptica, tipo 1 por deslizamiento, tipo 2 asociada a esofagitis, tipo 2 por arrollamiento o para esofágica, tipo 1 combinación de las anteriores. También lo hemos repetido, las hernias y atales pueden ser de dos tipos. Tipo 1 por deslizamiento, la más frecuente, 75% de casos. Y tipo 2 para esofágica, menos frecuente y no se encuentra asociada a reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, en este caso la respuesta es tipo 1 por deslizamiento, o sea la respuesta B. Otra pregunta. Un hombre de 50 años de edad acude a consulta por presentar desde hace 8 a 10 años síntomas de dispepsia y pirosis. Le realizaremos una esofagoscopía que muestra una hernia del hiato y un tramo distal del esófago de unos 8 centímetros de color enrojecido. Se toman biopsias de esta zona que son informadas como epitelio columnar y glandular con displasia severa. En relación con la estrategia para la prevención del adenocarcinoma esofágico invasivo, indique cuál de las siguientes respuestas es la correcta. A. El tratamiento indefinido con dos dosis diarias de omeprazol nos permitirá garantizar la prevención. B. La fundoplicación esofágica laparoscópica al prevenir el reflujo previene el cáncer. C. La única estrategia preventiva segura reconocida en la actualidad es la esofagectomía. D. La mejor prevención del carcinoma invasivo es el seguimiento endoscópico periódico cada 12 a 18 meses procediendo a la cirugía cuando se desarrolle carcinoma. E. La ablación endoscópica por medio de procedimientos térmicos o fotoquímicos es el procedimiento de elección. A. A ver, veamos. En este cuadro clínico tenemos un hombre de 50 años con dispepsipirosis. Tiene una hernia del yato, que debe ser una hernia tipo 1 por deslizamiento. Y tiene un color enrojecido a 8 centímetros del esófago. La biopsia sale epitelio-columnar. Esto quiere decir que es un paciente con esófago de barret. ¿Qué tiene focos de displasia severa? La estrategia, ¿cuál debe ser? Es un paciente, enfermedad por reflujo gastroesofágico, hernia del yato, esófago de barret y displasia severa. Lo primero que hay que hacer es el tratamiento del reflujo. ¿Por qué? Si se le da omeprazol, el reflujo va a continuar porque tiene una hernia del yato. Hay una alteración anatómica en este paciente. La esofagectomía, esto es tratamiento de cáncer de esófago, más no de displasia severa. Prevención de carcinoma, seguimiento endoscópico cada 12-18 meses, demasiado prolongado. Cuando se le encuentre a los 18 meses, el paciente ya tendrá el adenocarcinoma. La ablación endoscópica, por medio de procedimientos térmicos. En este caso, lo que va a perpetuar el reflujo es la hernia del yato. Por lo tanto, hay que tratar la hernia. Quiere decir, una fundoplicación esofágica laparoscópica que prevenga el reflujo y a la vez previene el cáncer. La respuesta más adecuada es la alternativa B. Otra pregunta, ¿qué actuación puede ser menor utilizada en el tratamiento de la calacia del esófago? Dilatación neumática, cardiomiotomía quirúrgica, inyección intranfiteriana de toxina botulínica, tratamiento endoscópico con argón, tratamiento farmacológico con antagonistas del calcio. Recuerden, cuando vimos a calacia, hay dos tipos de tratamiento, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico en los pacientes que tengan una enfermedad no muy avanzada o que tengan un riesgo quirúrgico muy elevado. Y allí vimos que estaba indicado el tratamiento farmacológico con nitratos o antagonistas del calcio. Está también demostrado la dilatación neumática con bujías sólidas o semirrígidas o también la inyección intrasfiteriana de toxina botulínica. El tratamiento quirúrgico está indicado la cardiomiotomía de Heller o miotomía de Heller, que debe asociarse a una cirugía antirreflujo. En ningún momento mencionamos un tratamiento endoscópico con argón. Por lo tanto, la respuesta aquí es la de tratamiento endoscópico con argón. ¿Cuál de los siguientes enunciados no se considera factor de riesgo en el desarrollo de carcinoma de esófago? A. Esófago de Barrett B. La calacia C. Estenosis cáustica por lejía D. Varices esofágicas E. Tabaquina Lo mencionamos en factores de riesgo, ya sea para el cáncer epidermoide o por el adenocarcinoma. Era para el adenocarcinoma, esófago de Barrett, la calacia, el tabaquismo y el alcoholismo. Creo que no mencioné la estenosis cáustica por lejía. También es un factor de riesgo. En este caso, el único que no es factor de riesgo para cáncer de esófago son las varices esofágicas, o sea, la alternativa D. Las varices esofágicas, como sabemos, pues es una demostración de una... La expresión o la presentación de una hipertensión portal. Esto se ve en pacientes con síndrome de Butchieri o pacientes con cirrosis hepática. Quiere decir que pacientes con cirrosis hepática que tengan hipertensión portal, que se traduce en varices esofágicas, ellos no tienen mayor incidencia de cáncer de esófago. Entonces, las varices no tienen nada que ver con el cáncer de esófago. Gracias. 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 Gracias.